Música Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Qué alegría verte. Igualmente, claro que sí. Un placer juntarme aquí contigo y que disfrutemos un rato una charla. Es lo más importante. Oye, Pablo, tú has comentado que has nacido en los años 70. Desde los 70 ahora España ha evolucionado mucho. Tu vida ha evolucionado mucho. ¿Y qué crees que ha evolucionado más rápido? ¿Qué ha marcado? Yo creo que ha evolucionado más rápido mi vida. He sido yo el que ha ido tirando el mercado de la propia sociedad española. Ha sido el que ha ido demostrando a la sociedad que poco a poco había que evolucionar. ¿Y eso cómo se puede conseguir? ¿Con la sociedad? ¿Con las instituciones? Con todo. Con las personas. Empezando por las personas. Porque al final la sociedad, ¿de qué está hecha? Las personas. En las instituciones, de personas. Con lo cual hay que cambiar a las personas. Y a partir de ahí, cuando el ensayo empieza a cambiar, primero la sociedad. Y después de la sociedad, lo que compone, lo que hay dentro de la sociedad. Al final, detrás de las empresas también hay personas. Claro. Son las que gestionan las empresas. Entonces, detrás de mi papel de director de recursos humanos, muchas veces nos hemos planteado cómo realizar realmente esa inclusión. Mucho más allá de lo que pide la ley, de la ley general de discapacidad, y de unos cuotas y de unos porcentajes. Es decir, cómo de verdad conseguir esa inclusión efectiva. Coger ese número, ese dígito, abrir ese número, y ver que detrás de ahí hay una persona. A partir de ahí es cuando empiezas a cambiar. Y te das cuenta de sus necesidades. Empatizas. Y te das cuenta de lo que puede aportar cuando entras a la empresa. Y ves el valor de la diferencia en la empresa. De que una empresa no tiene que tener algo homogéneo. En la heterogeneidad está el valor. Ahí es cuando empieza la inclusión, en verdad, en la empresa. Cuando ves que por detrás hay mucha gente que está ahí, y que está esperando a que tú le digas, le dejo una oportunidad. Recuerdo hace muchos años que estuve en un evento con un líder sindical, y decía que la forma de resolver el paro es tratar la educación y no resolver el paro de ese momento, sino resolver el paro de los próximos 25 años. Llevado ese mismo argumento a la discapacidad, ¿qué es lo que se puede hacer para hacer que la gente sea empleable en el futuro? Para que la inclusión laboral ocurra, tienen que salir dos trenes. Un tren en el que vayamos las personas con discapacidad, formándonos, cualificándonos, y a la vez que salga otro tren, en el que vaya la empresa, y se vayan incorporando otros perfiles a la empresa. Lo que más es el talento, ahora que se habla mucho del talento en el ámbito de los recursos humanos, yo creo que es una palabra que se malusa. Porque yo creo que todo el mundo tiene talento. Todo el mundo. Y unas personas tienen más talento para una cosa y menos para otra. Bueno, pues pongamos a cada uno donde pueda aportar talento. Y alguien puede tener una discapacidad, ojo, en una cosa, pero en otro puede tener una sensibilidad o puede tener determinadas capacidades que hacen tremendamente interesantes para el trabajo. Y hay que aprovechar esos talentos, de todos. Bueno, Pablo, la verdad es que tenía mucha expectativa. Me apetecía mucho tener esta charla. Creo que he aprendido mucho. Y lo que espero es que dentro de un tiempo nos podamos volver a juntar y decir ¿te acuerdas aquello que hablamos, lo que íbamos a hacer? Y vamos a decir, con orgullo, lo hemos conseguido. Totalmente de acuerdo. Yo también, para mí ha sido un placer haberte conocido. He quitado el perjuicio que tenía con que pensar las temas científicos, ¿no? Todos somos complementarios. Y tanto una cosa como la otra sirve para complementar. Por eso es muy importante que funcione la persona.